bendición de la corona de adviento la corona de adviento representa la esperanza de la llegada del señor su forma circular es señal del amor de dios que es eterno sin principio ni fin nos ayuda a disponer nuestros corazones para acoger al divino niño que viene a llenar la vida divina la vida de los que en medio del mundo confían en la victoria de dios cada domingo al encender la respectiva luz de adviento diremos con fe y esperanza segundo domingo en medio de las tinieblas del mundo se enciende una luz en medio del desierto resuena la voz de san juan bautista que advierte a todos la cercana presencia del señor preparemos el camino adornemos con el gozo del corazón estemos atentos a la voz del precursor que sigue pregonando la conversión al encender esta segunda luz concédenos señor la alegría de ser también nosotros una lámpara que ilumine a los hermanos te lo pedimos por el mismo que vive y reina por los siglos de los siglos amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén